La vida nunca ha sido fácil. No lo fue la era de las cavernas, no lo fue la Edad Media, ni aún ahora con todos los adelantos y comodidades que tenemos. La vida es una guela constante. Si quieres ganarla, debes convertirte en un guerrero. Un guerrero es alguien que siempre lucha por la victoria. Un guerrero se prepara para el éxito y no le teme a la derrota. Está dispuesto a morir por su causa. Entrena y se prepara y lucha para ganar. Tú eres un guerrero. Tú nunca te rindes. Peleas tus batallas con inteligencia y estrategia. Te fortaleces día a día y eres cada vez mejor. Un guerrero nunca dice, no puedo. Un guerrero siempre puede. Un guerrero nunca pone pretextos. Si pierde, lo deja ir y se te para para la siguiente batalla. Y tú eres ese guerrero listo para pelear por tus sueños. Listo para enfrentar este embate y vencer. Lucha por tus sueños. Lucha por una vida mejor. Lucha por ti y tus seres queridos. Porque tú eres un guerrero. Y un guerrero nunca se rinde.